Yo he asegurado de que UCS sí, vamos a ser gobierno, estamos trabajando para ello y estamos con un cronograma bien estructurado y hay mucho trabajo, mucho entusiasmo y sobre todo mucha entrega de nuestros dirigentes y militantes. Así que estoy seguro de que UCS va a ser un gran protagonista de esta contienda electoral. Hoy celebramos 35 años de vida de la Fundación de Unidad Cívica Solidaridad, partido político que ha estado en diferentes contiendas electorales, nacionales, departamentales y municipales y que hoy estamos habilitados en el Tribunal Electoral Nacional para la próxima contienda del 2025. Para eso estamos trabajando a nivel nacional ya haciendo la estructura de cuadros, todo está yendo muy bien, hay motivación, hay mucha movilización y también estamos trabajando en lo que es la elaboración del nuevo modelo de país en lo político, en lo económico, en lo social, que se está trabajando en una propuesta electoral nacional y todo esto obviamente para el mes de octubre que tenemos un encuentro nacional vamos a ir ya dando a conocer cuáles son las líneas sobre el tema programático, cuáles son las estructuras que ya entrarán en funcionamiento para la próxima campaña nacional y también vamos a hacer una evaluación de los liderazgos que existen al interior de nuestro partido como también de algunos aliados que ya tenemos y que estamos trabajando con muchos sectores sociales. Yo he asegurado de que UCS sí, vamos a ser gobierno, estamos trabajando para ello y estamos con un cronograma bien estructurado y hay mucho trabajo, mucho entusiasmo y sobre todo mucha entrega de nuestros dirigentes y militantes. Así que estamos seguros, yo por lo menos como jefe nacional del partido le digo de que si nosotros trabajamos con mucha disciplina tal como lo estamos haciendo seguro que vamos a ser gobierno nacional. Alcalde, deme la primicia, ¿usted va a ser el candidato a la presidencia de UCS el 2025? En octubre vamos a definir varias cosas, entre ellas saber el tema del programa de gobierno, cuál es la propuesta económica que vamos a tener para poder tener una respuesta a esta inquietud que tiene el país sobre el tema del futuro económico de todos los sectores y vamos a analizar también los perfiles de los líderes y de ahí, bueno, veremos, a ver, ahí entraremos todos los que somos parte de este gran proyecto y los aliados que son parte de este proyecto nacional. En octubre ya iremos viendo cuál sería, digamos, el perfil adecuado para que puedan ser nuestros representantes como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Todavía no se anima a decirme eso que le decía la primicia de su candidatura, ¿no? Estamos trabajando en ello y todo va a ser a su debido tiempo ya, pero tal como van avanzando las cosas, estoy seguro de que UCS va a ser un gran protagonista de esta contienda electoral, vamos a abrir el escenario de alianzas, que eso es importante y en octubre tenemos que ya ir definiendo eso para poder consolidar lo que va a ser llegar al gobierno nacional en 2025. Así que estamos trabajando a full, estamos aglutinando grupos, sectores sociales, estamos firmando alianzas con sectores sociales, muy importante para poder así, posteriormente ya en la toma de decisión final, ver las candidaturas, ¿no? Qué candidatos son los que se presentan y no es necesario pensar en que el candidato van a ser de las filas de UCS. Puede ser que podamos cerrar acuerdos con otros frentes políticos, sociales, para definir ya una candidatura, un binomio que sea el ganador de las próximas elecciones. ¿Eso va en concordancia con el planteamiento de algunos sectores de la oposición en sentido de un solo candidato de la oposición? Bueno, nosotros no estamos en ese discurso, ¿no? Nosotros creemos que hay que trabajar con las bases. Los partidos que tienen base social, esos son los partidos que llegan y son protagonistas y llegan al gobierno nacional. Los partidos que elaboremos una propuesta electoral seria, real y que le dé respuesta a las grandes necesidades que tienen los sectores en Bolivia, ese es el que va a ganar. Pero también se necesita estructura, pero se necesita también unos buenos candidatos, a diputados, a senadores que también mueven el aparato. Y el binomio, obviamente, que es importante para darle la seguridad y la solidez a lo que va a ser una propuesta nacional para el país. ¿Sería este el inicio de una campaña hacia el 2025 de UCS? Estamos estructurando cuadros, estamos trabajando en la estructuración de cuadros. Eso es lo que estamos haciendo ahora a nivel nacional y estamos trabajando en los equipos multidisciplinarios en lo que es la elaboración del plan de gobierno, porque es necesario ya darle respuestas a los ciudadanos y buscar una alternativa a los problemas que existen en el país. Y yo creo que aquí hay que crear certidumbre política, primero. Segundo, hay que crear políticas de Estado y políticas de gobierno claras, concretas. Hay que ver cuál es la salida en el tema del nuevo modelo económico que se le va a plantear al país. Hay que ver cómo vamos a interactuar con los sectores sociales y cuál va a ser la política de desarrollo productivo, que es lo que más nos está preocupando en este momento para generar más inversión y más empleo en Bolivia. Así que todos los equipos multidisciplinarios están trabajando en eso. Por eso es que en estos frentes que le he manifestado estamos trabajando con mucha disciplina, estamos poniéndole todos los esfuerzos, pero una vez concluyamos esta estapa, ya en octubre ustedes van a conocer cómo vamos a ir nosotros articulando todo esto, que se ha ido ya armando hace más de un año, y UCS, y como le digo, estoy seguro, y se lo digo así, va a ser el gobierno nacional. Bien, alcalde, muchísimas gracias por estos minutitos con nuestra emisora. Seguro lo vamos a buscar más adelante. Ha sido usted muy amable. Muy gentil. Un saludo para todo el país y a todos los oyentes de Airborne. Muchas gracias.